Bueno, hoy me tocó ver El Aro 3 y yo no sé si el mundo está loco o yo estoy loco, pero a mí sí me gustó a diferencia de la crítica y el público a nivel mundial. Ya sabemos de qué trata El Aro, es una chica que trata de cobrar venganza apareciéndose en un video que la gente ve y después tiene que copiar para medio salvarse o salvarse o intentar salvarse de este asunto. Esta película sale un poquito de esta idea, claro, la conserva al principio, claro, lo vemos al principio y luego empieza a dar un par de giros y creo que si alguien viniera a verla sin saber de qué trata El Aro ni haber visto ninguna película de El Aro, la disfrutaría horrores. Fans de El Aro, no vengan a ver la película porque es como cuando entras a tu casa en el día de tu cumpleaños, te felicita a todo mundo y te sorprendes y es como si dijeras, voy a salir de la casa y volver a entrar para volverme a sorprender. No va a funcionar. Gente que va a ver segundas y terceras partes de las películas nunca van a sentir lo mismo que con la primera película. Entonces, fans de El Aro, si creen que viendo esta película van a sentir lo mismo que la primera, no va a pasar. Sin embargo, la película neta es buena. La verdad es que está padre en el género y bueno, no es la mejor película de terror de todos los tiempos, pero yo la disfruté mucho. Samara Morgan siempre me ha parecido un personaje fabuloso porque no intenta vengarse. O sea, sí, sí, está encabronada, sí. Pero en realidad lo que intenta es que se conozca su mensaje de que la pasó mal, de que tuvo una vida hojaldra. De eso se trata este asunto. Y es ahí donde entendemos que deje pequeños mensajitos en las películas y en los videos. A mí me parece una muy buena idea eso. La película cuenta con muy buena calidad en todos los aspectos. Está bien actuada, están bien los efectos, está muy bien la música. La música, por cierto, la hizo Hans Zimmer, un director de música que ha hecho muy buenas cosas. La verdad es que lo que no me gustó fue el final. Creo que lo que hicieron al final fue matar la franquicia porque va a ser muy difícil hacer una continuación. Si intentan hacer una continuación va a salir todo raro y extraño, va a dejar de ser el aro. Si no hacen la continuación me parece un final genial. ¿Por qué? Porque creo que se necesitan agarras para decir al final esto fue lo que pasó. No, no se los voy a decir, van a tener que venir a verlos. Y bueno, el asunto es que sí les recomiendo la película. Creo que está muy bien para el género y yo la disfruté bastante. Eso sí, si son fans del aro, eviten venir a verla porque no va a cumplir sus expectativas. Si por el contrario nunca han visto una película del aro, les han contado o medio les gustó la 1 y la 2, vengan a verla porque se van a llevar una grata sorpresa. Les comento también, la película tiene mucho de suspenso más que de espantos, pero si se meten en la película, si le dan chance, van a sentir miedo. Yo soy Alex Méndez y nos vemos para la otra. Adiós. Adiós. Adiós.